Con toda mi gratitud, os deseo a todos en el día de mi cumpleaños mucha, mucha felicidad. Un beso muy fuerte. Solía pensar en un futuro de felicidad, pero ahora el tiempo ya pasó, es el momento de recordar. Y se marchó lo mejor y se olvidó lo peor, pero no hay duda de que lo de mis sueños viviré. Música Me joven yo solía soñar en todo lo que iba a realizar, ahora que no ya la realidad, te digo sueña más y más. Y se marchó lo mejor y se olvidó lo peor, pero no hay duda de que lo de mis sueños viviré. Música Música